Andando en la luz de Dios Desde que a Jesús vi y a su lado fui He sentido hermoso de su amor en mí Acaba en la oscuridad sin ver a nuestro Jesús Mas por su amor y su verdad me iluminó la luz Cosa y luz hay en mi alma hoy Cosa y luz hay ya que salvo sol Desde que a Jesús vi y a su lado fui He sentido hermoso de su amor en mí Las nubes y la tempestad no ocurren a Jesús Y en medio de la oscuridad me busco en su luz Cosa y luz hay en mi alma hoy Cosa y luz hay ya que salvo sol Desde que a Jesús vi y a su lado fui He sentido hermoso de su amor en mí Y pronto yo le voy a volver a dar de pura luz Y eternamente gozaré a causa de su luz Cosa y luz hay en mi alma hoy Cosa y luz hay ya que salvo sol Desde que a Jesús vi y a su lado fui He sentido hermoso de su amor en mí Cosa y luz hay ya que salvo sol Cosa y luz hay ya que salvo sol